Amigos de Boxeno Code Informe, estamos aquí con Randy León y Antonio Jiménez. Toño, bueno, pues tu pupilo sorprendiendo en el primer asalto, por la vía rápida, superó a Roberto Díaz Andy. ¿Cómo viste a tu pupilo? Bueno, pues más que nada espectacular, pero también darle crédito a su rival que también iba invicto, esperamos una pelea más dura, pero así fueron las circunstancias, se dieron las cosas y gracias a Dios salimos una mano en alto en el primer round. Oye, de hecho, como dices, una pelea contra un rival que iba invicto, con cuatro peleas ganadas, sin conocer la derrota, Randy, con esta victoria, ¿cómo mejora su récord boxístico? 7-0. 7-0. Randy, ¿cómo viste la pelea? ¿Qué sentiste cuando lo conectaste por primera ocasión? Realmente me sentí feliz porque es un trabajo que llevamos desde tiempo atrás en el gimnasio, sabíamos que el rival es una persona muy dura, por algo estaba invicto, trabajamos a full y al ver el golpe que se estuvo trabajando nos motivó y nos hizo querer salir por el knockout. Perfecto, ¿esperabas así la pelea? La verdad, sí, esperábamos ese resultado, pero lo esperábamos que fuera en un proceso más adelante, ya que al concluir al principio de la pelea me di cuenta que tenía buena pegada, pero empezamos a trabajarlo desde el principio para que se diera más rápido el resultado. Oye Randy, en el boxeo se dice que el pez chico no se come al pez grande, en este caso Roberto Díaz era un poco más alto que tú, también era un boxeador invicto, con buenas credenciales, sin embargo pues saliste victorioso, ahora sí que quitaste ese mito que existe, ¿no? El pez chico no se puede comer al pez grande. Sí, pues ahora sí que en esto del boxeo podemos ir como víctima o a veces podemos ir bien y se dan el cambio de resultados, aquí es el trabajo que uno haga y la confianza que tenga uno sobre su propio trabajo. ¿Qué viene para ti después de esta victoria? Pues no sé, estamos esperando cualquier cosa y estamos puestos para lo que sepa, el que venga. Perfecto, pues solamente me queda felicitarte por esta victoria y pues que vengan más éxitos para tu carrera. Toño, muchas gracias por tus palabras para Boxeo de Knockout Informa. Gracias a ti por Boxeo de Knockout Informa, gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alexandra Estergios, me da mucho gusto saludarlos y les quiero recomendar el canal de YouTube Boxeo de Knockout Informa porque está buenísimo. Tiene entrevistas especiales, muy ad hoc con todo lo que está pasando en el mundo del boxeo, así que no se lo pueden perder, suscríbanse ya. ¡Suscríbete al canal!